vamos a comenzar con la palabra del señor quiero decirles amados santos de dios que nosotros los pastores cuando predicamos siempre tenemos que tener un sano equilibrio porque hay varios temas que todo pastor debe predicar en las iglesias es decir un pastor nunca se puede encariñar con un tipo una sola categoría de mensajes porque a la iglesia hay que predicarle de sanidad interior a la iglesia hay que predicarle de profecía y la profecía que está en la biblia no la profecía que la gente se inventa verdad de que hermano dice el señor que el primer muchacho que entre con corbata verde se va a ser su esposo verdad por dios no sino la profecía de lo que está por venir en la palabra de dios esta es la segunda categoría está la sanidad interior está la profecía todo pastor tiene que predicar de exhortación todo pastor tiene que predicar de doctrina y esto es lo que estamos hemos estado haciendo en estos domingos yo estuve predicando de doctrina a través del libro de ageo y también de exhortación todo pastor también tiene que predicar de evangelismo y todo pastor tiene que predicar de motivación uno no puede quedarse sólo predicando doctrina porque si no tiene una iglesia muy adoctrinada pero no tiene una iglesia motivada no tiene una iglesia sana interiormente y tampoco sólo podemos predicar sanidad interior y motivación porque si no tenemos una iglesia muy motivada muy sana pero que no sabe nada de doctrina entonces estos estos temas tiene que haber un sano equilibrio cuando nosotros los pastores predicamos y quiero que sepan quiero que conozcan que el mensaje que voy a compartir hoy es de motivación y de sanidad interior y este mensaje lo he titulado amanecer y quiero que por favor los que tienen biblia puedan ir conmigo a génesis capítulo 1 perdón génesis capítulo 15 versículo 1 génesis capítulo 15 versículo 1 y entregamos esta palabra del señor en sus manos en el nombre de jesús declaramos declaro que esta palabra de bendición para la iglesia y edificación de los santos y de aquellas personas que estén viendo también el vídeo de esta prédica en el nombre de jesús amén vamos a hablar de abraham primero dice la biblia así y para los que han estado compartiendo con nosotros las conferencias de los viernes que por cierto no lo vamos a hacer este viernes sino dentro de otro otro vamos a asignar otra fecha y les vamos a estar avisando este para los que han estado con nosotros en las conferencias recordarán ustedes que abraham vivió dos mil años antes de cristo eso lo habíamos hablado recordando que desde adán hasta abraham hay dos mil años de historia y desde abraham hasta el tiempo del señor jesucristo hay otros dos mil años de historia y vamos a leer al al patriarca abraham en génesis capítulo 15 versículo 1 dice lo siguiente después de estas cosas vino palabra de jehová a abraham en visión diciendo no temas abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande y respondió abraham señor jehová que me dará haciendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi cama de mi casa ese damas damas damaseno eliezer dijo también abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa y luego vino él a él palabra de jehová diciendo no te heredero un hijo tuyo será el que te heredero y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a jehová y le fue contado por justicia y le dijo yo soy jehová que te saqué de ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra y él respondió señor jehová en qué conoceré que la he de heredar y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola también y un palomino y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra más no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos los cuerpos muertos y abraham las huyentaba qué interesante esta historia porque aquí encontramos al patriarca abraham que fue contemporáneo de hop y la palabra de dios nos enseña que abraham era un anciano y no tenía descendencia y ya dios en el pasado le había prometido a él que él iba a ser padre de muchedumbres cuando dios le cambia el nombre abraham por abraham abraham significa padre de muchedumbres en hebreo y qué interesante porque aquí tenemos la historia de un hombre que era un extranjero que nunca pisó o por lo menos nunca tuvo heredad en la tierra que dios le había prometido y encontramos que dios le había dicho hacía muchos años que él lo iba a bendecir pero yo quiero que ustedes traten de ponerse hoy en los zapatos de abraham o en las sandalias de abraham y que traten de imaginar por un momento la situación de este patriarca cuando él al principio recibió la palabra de dios y recibió la promesa de dios que él iba a ser bendecido y pasaron tal vez tres años y la fe de abraham estaba llena la fe estaba hasta el tope y él decía ciertamente dios me va a bendecir pasaron cinco años quizás o diez y tal vez él todavía tenía fe pero tal vez empezaron a pasar los 12 años hasta los 15 años y la fe de este patriarca empezó a disminuir porque él veía como su esposa había perdido el flujo menstrual él vio como había envejecido como su cabello se había llenado de canas y la promesa de dios no venía todavía no se hacía visible cuántos quizás en este lugar de los que estamos hoy aquí tal vez hemos recibido una promesa de dios cuando éramos cuando éramos niños hay muchas veces cuando nacemos alguien nos da una promesa de dios un profeta de dios viene y nos da una profecía de parte de dios alguien viene en nuestra niñez o en nuestra juventud o tuvimos un sueño y sentimos que era de dios y que dios tenía una promesa para nosotros pero han pasado los años han pasado el tiempo han pasado quizás décadas y no has visto la promesa de dios en tu vida y yo quiero decirte que tenemos que entender que dios es un dios eterno y que dios no tiene las presuras que nosotros tenemos en la vida hace unos tal vez siete meses o seis meses invité en este lugar a un hermano que amo mucho un anciano que estimo mucho llamado claudio el hermano claudio un anciano que quiero muchísimo un señor de 85 años que recibió a cristo cuando tenía más o menos 50 años de edad cuando y cuando vino a predicar tenía 35 años de ser cristiano y él me contaba y nos contaba ese día que cuando él se había convertido dios le había dicho que él iba a ser utilizado por dios predicando y que él se había visto predicando en una iglesia y que él estaba tan seguro que era una promesa de dios para su vida y entonces en ese primer amor del cristianismo y en esa motivación del cristianismo dice que cuando habían pasado 10 años él todavía estaba lleno de fe de que él iba a ser utilizado por dios fue 25 años diácono y dice que él todas las semanas estaba esperando que en algún momento el pastor le dijera hermano necesito que predique este domingo y él nos contaba y nos decía pasaron los años y pasaron los años hasta que me jubilé como diácono y nunca prediqué y entonces llegué a una encrucijada de mi vida en donde dije fue algo de la carne porque dios nunca me prometió que yo realmente iba a predicar en una iglesia y hace 7 meses hermanos 35 años después vine yo y lo busqué a la casa y él pensó seguro que venía a saludarlo y entonces le dije hermano quiero venir hoy a buscarlo y decirle que quiero que predique en esta iglesia en la iglesia que estoy pastoreando este señor casi se le cayó el cielo decía no puede ser posible que esto esté pasando 35 años después de que dios me había prometido esto pero yo les digo una cosa mis hermanos dice la palabra de dios que dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que él promete y yo quiero decirte hoy de parte de dios que no importan los años que hayan pasado de las promesas que dios te haya dado en tu vida vive el señor que dios la cumplirá amén porque dios le había prometido a abraham que lo iba a bendecir y que le iba a dar esa tierra por heredar heredad y escúcheme bien esto abraham anduvo como forastero como extranjero toda su vida en esa tierra y sin embargo aún después de muerto dios se la dio a su descendencia y recuerdo la historia del profeta eliseo cuando el profeta eliseo en el libro de reyes le pide al profeta elías que le dé una doble porción de su santo espíritu y qué interesante porque cuando analizamos la historia del profeta elías encontramos que el profeta elías hizo siete milagros y cuando el profeta eliseo pidió una doble porción de parte del espíritu santo la gente estaba a la expectativa de que eliseo tenía que hacer 14 milagros y cuando esto es interesantísimo cuando estudiamos la profecía la vida del profeta eliseo vemos que él muere haciendo 13 milagros y entonces por causa de no haber completado el milagro número 14 dice la palabra de dios que a eliseo lo tiraron a una fosa después de muerto ni siquiera lo enterraron y la palabra de dios enseña en el libro de los reyes que en una ocasión había muerto un joven en el camino y lo agarraron y para no enterrarlo lo tiraron a la fosa del profeta eliseo donde estaban los huesos del profeta eliseo y dice la biblia que cuando el cuerpo de este joven tocó los huesos del profeta eliseo el joven resucitó y después aún después de su muerte dios respaldó el ministerio del profeta eliseo cumpliendo su 14 milagro después de muerto así que yo quiero decirte una cosa dios nunca llegará tarde si no llegará justo a tiempo y puede que tú tal vez ya hayas criado a tus hijos puede que tal vez ya pasó según tú el tiempo de la promesa pero quiero que entiendas una cosa tu tiempo y tus pensamientos no es el tiempo de dios ni los pensamientos del señor cree en la promesa dice la palabra de dios que abraham creyó a dios y le fue contada por justicia y a pesar de los años él recuperó su su promesa llegó a alzar en sus brazos a su hijo isaac cuando dios hace tres años nos dio la oportunidad de levantar esta iglesia dios puso en mí una palabra frase para esta iglesia y es tus sueños cobran vida y yo quiero decirte que dios te envió a este lugar para que tus sueños cobren vida y quizás dios te llamó y dios te dijo que ibas a servir en la música y tal vez has pasado de un lugar a otro y nunca te han dado la oportunidad yo quiero decirte que en este lugar tus sueños cobrarán vida quizás tal vez pasaron los años y tal vez te sientes ya anciano o te sientes que ya no tiene las fuerzas de antes y tal vez dice yo soñaba en mi corazón con ser pastor yo soñaba en mi corazón con ser alguien que levantara iglesia yo soñaba en mi corazón con ser maestro pero yo quiero decirte que el señor aún faltando cinco años para tu muerte el señor puede cumplir esa promesa así que no dudes de la promesa del señor miren lo que dice el versículo 11 y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y abraham las huyentaba mas a la caída del sol sobrecogió sueño abraham y aquí el temor de un gran de una grande oscuridad cayó sobre él y que interesante esto porque quiero que tratemos de analizar por un momento la historia de este de este de este hombre de dios él dios le promete bendecirlo dios se le aparece le dice abraham tu recompensa será grande abraham te daré esta tierra por heredad y sin embargo la palabra de dios dice que en vez de haberse llenado la fe de abraham hasta lo sumo y de haber salido con el pecho inflado y haber salido como no creyendo en nadie dice la biblia que el mismo día en que dios le da una promesa una oscuridad repentina lo rodeó y le dio grande temor y yo quiero hacerles una pregunta quién creen ustedes que fue el que le visitó de noche quién creen ustedes que fue esa oscuridad repentina y densa que le visitó a abraham después de haber recibido la promesa satanás y no te preocupes y yo quiero darles palabra de aliento no se preocupen amados santos de dios cuando tal vez ustedes reciben una palabra de dios una promesa de dios y de repente empiezan a ver que todos empiezan a poner cuesta arriba porque siempre que dios te dé una promesa siempre que dios te dé un llamado siempre que dios te prometa algo el enemigo va a querer molestarte el enemigo va a querer oponerse y hacerte dudar de la promesa de dios hay personas que recibieron una promesa de dios de que toda su casa iban a ser salvos de que en su casa iba a haber salvación que sus hijos y sus hijas se iban a volver a dios que su esposa se iba a volver a dios que su esposo se iba a volver a dios y quizás después de esa promesa lo que empezaste a saber fueron problemas quizás después de esa promesa vistes que tus hijos se apartaron del señor o que se endurecieron más de corazón pero yo quiero decirte una cosa ten fe en dios a pesar de que lo que estás viendo parece adverso a pesar de que lo que estás viendo parecen malas noticias porque después de esa densa oscuridad el señor brillará como un sol radiante en tu vida esta misma historia la encontramos en muchas partes de la biblia cuando la biblia compara a jesús escúcheme con el amanecer qué interesante es el amanecer hace 10 años no mentira hace unos 6 años 5 años sí perdón 5 años recuerdo que fui a una gira en la universidad ustedes saben o tal vez si no saben yo estudié gestión ambiental en la universidad nacional algunos lo llaman administración ambiental también estudié ahí geografía y también estudié ahí teología pero me recuerdo que una vez fui a una gira de un curso de gestión ambiental y me fui con una generación más arriba yo estaba adelantando unos cursos y no conocía ni a uno solo de mis compañeros que fueron ese día conmigo a la gira fuimos a la reserva no sé si lo conocen de la playa de Curú en Guanacaste y me recuerdo que todos estábamos ahí en la playa todo estaba muy bonito estábamos vacilando ahí en la arena era de noche y como a las 10 de la noche llega y dice un compañero ya llegó la microbus y de repente yo me quedo así como extrañado no sé de qué están hablando y me dice un compañero va a ir con nosotros y le digo es que no sé de qué están hablando para dónde van y entonces me dijeron vamos a ir todos porque nos dijeron que aquí cerca hay un nightclub muy bueno y vamos a ir y hago yo no, no voy a ir me voy a quedar con el profesor cuando volví a ver el profesor era el primero que se estaba montando en el bus amados santos de Dios ahora da risa pero me quedé solo en ese lugar y si alguno de ustedes y por eso yo los exhorto y les digo que nunca se les ocurra ver películas de miedo porque cuando ustedes ven películas de miedo y se quedan solo empiezan a recordarlas y yo recuerdo que estábamos en la reserva forestal estaba yo solo en la reserva forestal de Curú y me tocó dormir en una cabaña sola rodeada de árboles y la cabaña más cercana estaba como a los 300 metros y estaba vacía y lo primero que se me vino a la mente y por eso les digo nunca vean películas de miedo fue la película La Bruja de Blair y entonces cuando yo llegué y entré y dije Señor ama a tu siervo envía a tus ángeles porque aquí me estoy quedando solo para no querer ir a ese lugar y amados santos de Dios cuando yo llegué y me acosté me acosté en un camarote estaba en un cuarto estaba yo solo totalmente vacío el lugar y estaba yo en un camarote y me acosté arriba y de repente había a la par una cama matrimonial y había como cierta claridad yo veía todo lo que estaba en el cuarto cuando me estaban por dormir de repente esa cama matrimonial empezó a moverse sola y yo cuando volví a ver eso no sabía si taparme la cara verdad me sentí como el chavo verdad cuando estaba debajo de la mesa verdad con la bruja verdad que aquí verdad pero yo estaba asustadísimo y empecé a orar y empecé a orar y empecé a orar y me levanté a orar y de repente y no estoy mintiendo les digo la verdad escuchaba alrededor de las ventanas donde yo estaba en la cabaña escuchaba risas como diabólicas donde me hacían y yo oraba y oraba y recuerdo que esa esa noche cuánto anhelaba que llegara el amanecer y yo decía Dios mío que amanezca ya y volví a abrir el reloj y se hace eterno una situación de esas y yo sentía que pasaban tres horas y eran apenas las tres de la mañana y eran las cuatro de la mañana y no amanecía y yo decía Dios mío cuando salga el primer rayo de luz cuando venga el amanecer y me acuerdo que cuando salió la luz y vi que era de día algo especial de Dios pasó pero me pude dormir tranquilo y es que saben una cosa el amanecer es símbolo de paz el amanecer es símbolo de relajación y es símbolo del perdón de Dios y de la misericordia de Dios recuerdo recuerdo que en el libro de Malaquías la nación de Israel había vuelto del exilio la gloria del templo había sido destruida los sedomitas sus hermanos los habían maltratado estuvieron 70 años en el exilio de Babilonia y la nación de Israel venía con el corazón dolido y la Biblia dice que el profeta Malaquías le da una palabra de aliento a la nación de Israel y cuando nosotros vemos a Jesús en el antiguo y nuevo testamento vemos que Jesús se presenta con muchos nombres se presenta como Melquisedec se presenta como el ángel de Jehová en el nuevo testamento se presenta como Emanuel Dios con nosotros pero en el libro de Malaquías después del dolor que sentía la nación de Israel el profeta Malaquías les dice para ustedes aparecerá el sol de justicia y alumbrará para ustedes y verán la victoria de Dios en sus vidas y yo quiero decirles que no sé cuáles son las circunstancias que han pasado ustedes en su vida quizás algunos de ustedes han sido dañados por personas hay personas que están dañadas por un esposo que les dañó una esposa que les dañó hay personas que todavía arrastran el dolor de hermanos que les maltrataron de hermanas que les maltrataron un novio una novia que fue infiel y que tocó tu corazón y que marcó tu corazón la pérdida de un familiar de alguien que amabas de alguien que estimabas y quizás después de que te pasó eso doloroso sientes sientes que tu vida se ha rodeado de cierta oscuridad pero yo quiero decirte que hay un nombre en Jesús hay un nombre con el cual el Señor Jesucristo hoy quiere aparecerse a tu vida y ese nombre es sol de justicia y quizás estás ahí enojado o amargado porque estás en un pleito con una propiedad o con una herencia que no te quieren dar y que es cierto lo que decía Montesquieu un filósofo nunca conoces a tu hermano si no has tenido que repartirte una herencia con él y quizás no sé cuál es tu problema al rato tienes un problema legal y estás clamando por la presencia de Dios o estás teniendo un problema con tus compañeros de trabajo que te están haciendo la vida imposible que te quieren ceruchar el piso y tú sabes que has caminado en justicia y lo que te están haciendo está mal pero quiero decirte que hoy Dios se aparece a tu vida y te dice que Él resplandecerá en esa situación como el sol de justicia amén ¿cuántos creen esto? quiero que vayan por favor conmigo al libro de Juan capítulo 20 y quisiera contarte una historia de Jesús que ocurrió al amanecer y quiero que trates de imaginarte esta historia deja que el Espíritu Santo te lleve a la isla a la playa de Galilea deja que el Espíritu Santo te lleve al mar de Galilea y escuche esta historia Juan capítulo 20 versículo 1 perdón Juan capítulo 21 versículo 1 y dice la Biblia así después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro y quiero recordarles que antes de que Pedro se aparecía Jesús se apareciera a ellos Pedro había negado tres veces a Jesús y dice la Biblia que el último contacto visual que tuvieron fue cuando Pedro negó tres veces a Jesús el Evangelio de Juan dice que cuando Jesús Pedro dijo por tercera vez no conozco a ese hombre el rostro de Jesús y el rostro de Pedro se miraron fijamente esa fue la última vez que Pedro había vuelto a ver a Jesús estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado el Didimo Natanael el decaná de Galilea los hijos de Zebedeo y a otros dos de sus discípulos y Simón Pedro dijo voy a ir a pescar y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo y quiero ser muy enfático en esto escuchen cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos ¿tenes algo de comer? y le respondieron no y él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces y yo me pongo a imaginar a los discípulos después de toda una noche de frustración tratando de pescar que desesperante es ir a pescar y no sacar ni siquiera una lumina y ellos habían pasado toda la noche tratando de pescar habían pasado todo el frío de la madrugada la frustración de la madrugada y cuando iba saliendo el primer rayo de sol un hombre que no conocían de repente les dice hijitos ¿tenes algo de comer? y tal vez yo me imagino dice la biblia que aquí estaba Tomás el Didimo y no tal vez me imagino a Tomás diciendo ¿quién será este que está pidiendo de comer? y me imagino a Pedro porque era el más arrancado de todos era el más colérico de todos gritándole no y de repente dice la biblia que ese hombre desconocido dicen echen a la derecha a la derecha de la barca y hallaréis y tal vez entre ellos empezaron a decir ¿qué tipo más necio este? ¿qué no sabe que nosotros somos unos ingenieros en la pescadería y que realmente sabemos lo que estamos haciendo? y tal vez Pedro frustrado dijo echen la red a la derecha para que se vaya y nos deje tranquilos y dice la palabra de Dios que cuando echaron la red a la derecha de la barca dice entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba mucho dijo a Pedro es el Señor y Simón Pedro cuando yo que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces pues no distaban de tierra sino como de doscientos codos y al descender a la tierra vieron brazas puestas y un pez encima encima de ellas y pan y les dijo traed de los peces que acabáis de pescar y subió Simón Pedro y sacó de la red a la tierra y llena de grandes peces ciento cincuenta y tres y aún siendo tanto la red no se rompió y les dijo Jesús venid y comed y ninguno de los discípulos se debía preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y a sí mismo del pescado y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos si seguimos leyendo la historia esta fue la ocasión en donde Jesús restaura el ministerio de Pedro después de haber pasado toda una noche sin comer después de haber pasado una noche de intentos frustrados llegó el amanecer y el Señor Jesucristo se aparece con el primer rayo del sol y cuando ellos regresan de la barca después del milagro de esa gran pesca dice la palabra de Dios que encuentran un pescado asado que por cierto ayer estábamos los jóvenes en una fogata y no sé quién dijo qué rico comer un pescado asado imagínense en lo que es pasar toda una madrugada tratando de pescar y que te reciban con pan y que te reciban con un pescado asado y les dijo coman y yo comparo la noche en que la barca en esta noche en el mar de Galilea en el mar de Tiberias lo comparo con los intentos que tú has tenido en tu vida intentos donde tú has tal vez dicho voy a tratar de ser un mejor hijo voy a tratar de ser un mejor esposo una mejor esposa voy a tratar de ser un mejor padre voy a tratar de ser un mejor empresario y has tenido uno y otro intento y otro intento y has visto la frustración quizás has querido por mucho tiempo el bienestar del negocio de tu familia y no has visto que levante como tú quieras y en tus propias fuerzas no has tenido la victoria ni has visto la provisión de Dios pero yo quiero hoy decirte que Dios me envía a que te diga que el amanecer para tu vida está por empezar y que la restauración de todas las cosas en tu vida está por venir y solo tienes que creerlo con todo tu corazón después de haber comido le dijo el Señor Jesucristo a Pedro Simón Pedro me amas Señor tú sabes que te amo Simón hijo de Jonás me amas Señor tú sabes que te amo y dice la palabra de Dios que la tercera vez le volvió a preguntar lo mismo Jesús y cuando Pedro escuchó esta pregunta la tercera vez se sintió con dolor porque sentía que Jesús no estaba seguro de su amor y le dijo Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y el Señor le dijo apacienta mis ovejas y yo no sé qué error de tu pasado has cometido que tal vez te hace pensar que ya no eres digno de ejercer tu ministerio quizás tuviste que pasar por un divorcio quizás tuviste que pasar con fallas con tus hijos o quizás no sé qué fue lo que te pasó no sé qué fue lo que te marcó o lo que te hizo sentir que ya no eres digno pero yo quiero decirte que si hay aún en tu corazón amor por el Señor Jesús lo único que Dios necesita es que le ames para que le puedas volver a servir y que no hay pecado que hayas cometido o fracaso que hayas cometido que sea más grande que la restauración de Dios para tu vida y llegó el tiempo que dejes el pasado en el pasado y que creas en el perdón de Dios y recibas el perdón de Dios en tu vida y sigas adelante y damos gracias a Dios en esta iglesia porque nunca vamos a ser del cristiano caído leña sino que la palabra de Dios dice que cuando alguno de vosotros se ha sorprendido en una falta vosotros que sois espirituales restauradle y levantadle con espíritu de mansedumbre y no me importa cuál haya sido tu error cuál haya sido tu fracaso yo te digo que hoy el Señor Jesús te pregunta ¿me amas? y si tu respuesta es afirmativa entonces te digo apacienta los cabritos del Señor y vuelve a servirle a servirle